Señoras y señores, de nuevo desde el Estadio Santiago Bernabéu en los prolegómenos de este partido Real Madrid-Paris Saint-Germain partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la UEFA, don Alfredo Diostéfano, buenas noches Bueno, vuelven las competiciones europeas, vuelve con un Real Madrid-Paris Saint-Germain, un partido realmente atractivo e importante A priori por la clasificación puede ser, pero yo pienso que el Real Madrid es superior al equipo francés De cualquier manera hay que jugarlo y vamos a ver las condiciones que tiene el equipo francés ¿Entiende usted que la baja de última hora de Prozineski unida a la de Rocha y Martín Vázquez es muy importante? Es muy importante, porque son tres valores estructurales del club y afecta bastante a la composición del equipo De cualquier manera los jugadores que salen al campo siempre quieren hacer lo mejor posible Y los que los sustituyen harán lo indecido porque es mejor que los titulares Veíamos como el señor Johansson, el presidente de la UEFA, acaba de hacer entrega al Real Madrid De un obsequio en el que le recuerda el Real Madrid en estos momentos ha jugado 250 partidos en competiciones internacionales En competiciones europeas 25 ha jugado, para que se hagan ustedes una idea, el Paris Saint-Germain Ahí está el Real Madrid con 25 campeonatos de liga, 16 copas, 6 copas de Europa, 2 copas de la UEFA Una copa intercontinental, 252 partidos europeos como el señor Johansson ha hecho esa entrega al presidente del Madrid Vamos al terreno de juego a ver que dice el entrenador del Real Madrid, adelante Paco Grande Pues sí, efectivamente, aquí estamos con Benito Floro Señor Floro, ¿qué tal se le da el francés? ¿Perdón? El francés, ¿qué tal se le da? Se nos da un poquito mal comentarlo Pero se habrá lo suficiente como para haber estudiado bien al Paris Saint-Germain, ¿no? Bueno, sí, a ese nivel sí, porque hemos estado viéndole varias veces y lo conocemos bien ¿Qué se pierde con las ausencias de Roche y de Prosineski? ¿Y qué se gana con la presencia de Ramis y de Milla en el equipo titular? Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos, de lo que se pierde, como no depende ya de nosotros Porque uno, son lesiones o enfermedades Podemos decir que con Ramis ganamos el juego aéreo Y con Milla una estabilidad mayor en el centro del campo Vamos a ver cómo desarrollan los dos el juego El Paris Saint-Germain ha venido muy modesto, dando mayor importancia al Real Madrid Pero todavía no han perdido fuera, eso es un hecho importante, en la Copa de la UEFA Sí, puede venir vestido con las pies de cordero, ¿no? No, es un equipo serio, ya lo hemos venido anticipando Que tiene jugadores de calidad y tiene una estructura de juego final buena Es un rival difícil Bon chance, como se dice en francés, buena suerte Gracias Ahí está el señor Ellery, el inglés que va a dirigir este encuentro Un colegiado británico Para este enfrentamiento entre franceses y españoles En las competiciones de la UEFA Ahí está el Real Madrid ya formando Vamos con las alineaciones Bullo con el número uno, con el dos Ramis El tres Lasa, el cuatro Nando, el cinco Sanchis El seis Hierro, el siete Butragueño, el ocho Michel Nuevo Zamorano, diez Milla, once Luis Enrique Las novedades que les acabamos de indicar La presencia de Ramis en el centro de la defensa Jugó Chendo el pasado sábado frente al Deportivo de La Coruña Y la incorporación de Milla por Prozineski Vamos con la alineación de los franceses Lama, el guardameta que acaba de ser internacional con Francia Sassi con el número dos Coleté con el tres Ricardo Gómez, el brasileño, con el cuatro Roche con el cinco Le Guéin con el seis Con el siete Fougnier Con el ocho Guéin Con el nueve Weat Con el diez Baldo Y con el once Ginola Esta es la alineación francesa Con Arthur Georges El entrenador portugués Ahora del equipo parisino Digamos que este Paris Saint-Germain Ha dejado en la cuneta al Pau de Salónica Al Nápoles El equipo que eliminó al Valencia Después le tocó con el Paris Saint-Germain Le eliminaron los franceses Que ganaron 0-2 en el San Paolo Ahí tienen a su gran estrella Weat, el número nueve George Weat El jugador de 26 años del Iberia Que ha llegado esta temporada Al Paris Saint-Germain Procedente del Mónaco Es uno de los hombres más importantes Acaba de comenzar el partido Ha puesto la pelota en juego Este Paris Saint-Germain Que juega ahí por medio de Guerin El centrocampista Que ha intentado cambiar a Sassou El defensa lateral derecho Que no ha llegado a ese balón Lo recupera el Madrid en saque de banda El Madrid que mantiene Con Nando, Sanchis, Ramis y Lassa Los cuatro hombres en línea de defensa De la misma manera que los franceses También juegan con un 4-4-2 Aunque en este caso Podríamos decir que Ellos juegan con un hombre solo adelantado Que es Weat Ahí intentaba llegar Zamorano No lo ha hecho Sí, Milla Milla juega muy bien ahí al primer toque Para Butragueño Recupera a Hierro Ese balón al que no había podido llegar Butragueño Insiste Hierro Ha perdido el balón ante Goss Y hubo falta Precisamente de Alain Goss El número 5 Uno de los dos centrales De el Paris Saint-Germain Un Paris Saint-Germain Que tiene dos internacionales brasileños El número 10, Baldo El número 4, Ricardo Gómez Y cuatro internacionales franceses El portero Lama El número 5, Alain Goss El centrocampista El número 6, Leguen Cuando vas a lanzar Hierro Hierro para Milla Abrió Milla Bien ahí para Michel Llega antes Coleteo Saque de banda para el Real Madrid Lo va a hacer Michel Michel para Nando Está encerrando el Madrid En estos primeros instantes Al Paris Saint-Germain Ramis que ha tocado Ese primer balón para Lassa Abre el Madrid El lanzamiento del Asa Hacia Michel Coleteo No puede Lama Evitar que la pelota salga Corner Primer corner Del partido Favorable al Real Madrid Han salido muy en defensa Eso, eh Guardando De momento De momento su Defensa Cuando Michel Ha enviado muy bien Ahí al segundo palo Hacia Nando Y no ha podido evitar Este segundo Corner Lama El Paris Saint-Germain Es un equipo Que domina El juego aéreo Eso no Evitará Lógicamente La opción del Madrid Con Ramis Nando Y Zamorano Ahí está Lassa Ha enviado ese balón Lassa para Michel Baldo El brasileño Intenta salir con el balón Y de nuevo Corner Tercero Tercer corner Al tercer corner Un penalti Se decía antes No es así Evidentemente Va a sacar Michel Y sobre su propia Porquería Remató Roche El balón ha ido Para Bernard Lama Juega Coleté Ha pasado Prácticamente De medio campo Todavía El Paris Saint-Germain Ahora lo va a hacer Por primera vez Ese Ginola Un habilidoso Extremo Interior No llega Luis Enrique Saque de banda Desvió Coleté Michel Los otros días Ginola Se fue muy bien En el equipo francés Ginola Es el número 11 Es un jugador muy fino De una gran calidad Muchas técnicas tiene Juega Luis Enrique Luis Enrique Para Ramis Insiste el Madrid En su ataque Butragueño Siempre Roche Cerca de él No pierde la zona El Paris Saint-Germain Pero es un Ahí está Michel Michel El desmarque De Butragueño Insistió Michel El lanzamiento Fuera Y Vamos a ver Si ha indicado El córner Estaban dudando Estaban dudando Pero Michel Se ha ido Muy firme Muy firme hacia el córner Y el árbitro Lo ha madrugado Sí Lo ha madrugado Al árbitro Y al Iñez Cuatro minutos Cuatro lanzamientos De esquina Que ha hecho el Real Madrid Ahí va Acompañando a Butragueño Ha jugado Ha jugado ahí Un Iñez Michel Esta temporada Al Paris Saint-Germain Procedente del Nantes Ahí lo tienen Ese que hace la falta Es un medio centro Que juega por delante De los dos centrales De Ricardo Y de Argos Es un equipo Muy nuevo El que está formando Ahora el Paris Saint-Germain Cuando va a lanzar La falta A hierro El lanzamiento Directo A las manos De Bernard Lama El remeta Nacido en la Guyana francesa También Primera temporada En el Paris Saint-Germain Y acaba de debutar Como internacional Hace dos semanas En Israel Defendiendo la portería De Francia Ramis Insiste el Madrid Que está Dominando el partido Error ahí Que puede aprovechar Weas Weas y Sanchis Cortó Sanchis Tocó Leguen El balón para Baldo Juega Baldo Para Geren Geren para Leguen Leguen Colete Baldo Colete Cambia Colete Hacia Weas Corta Ramis El balón es para Milla Sale el Madrid Con Luis Enrique Y Zamorano En el contraataque Mucha velocidad Intenta llegar Intenta llegar Zamorano Y hubo falta El fijo Zamorano Arroz Balón para el Paris Saint-Germain Ocho minutos de juego Empate a cero en el marcador En el estadio Bernabéu Entre Real Madrid Y Paris Saint-Germain Los cuartos de final El partido de ida De la Copa de la UEFA Ha cortado Michel Demasiado largo Le va a llegar el balón De nuevo a Lama Juega ya Lama para Ginola Este es en Geren Geren y Ginola El centro de Ginola No llegó a rematar Weas Se lleva Rami Destaculizó bien Sanchis Ahí a Weas Ricardo El central brasileño Internacional De segunda temporada En el Paris Saint-Germain Donde llegó Procedente del Benfica Lo mismo que ese hombre Balde Dos años llevan Ambos brasileños De Portugal Del Benfica Al Paris Saint-Germain Fugnier Fugnier y Luis Enrique Fugnier Perdió ahí Ha recuperado el Madrid Fernando Hierro Sale también Michel Michel para Zamorano Habrió demasiado Ahí Zamorano El balón Y ahí está El centro de Michel Que cortó Ghos Ricardo Baldo Baldo para Ginola Ginola y Weas Los dos únicos Adelantados ahora También viene Baldo Ginola para Baldo El brasileño Retrasa a Geren Y Weas Obstaculizado por Sanchis Saque de puerta George Weas El internacional Liberiano Cuando se cumple El minuto 10 De juego Sigue el 0 a 0 En el marcador En el Bernabéu Pero el Madrid De nuevo en ataque Utragueño Al Bobbi en la primera entrada No pudo con Leguin Sale Leguin Para Weas Hubo falta Tiene buena manera Delante al centro A ese pedido Así rápido Uno que el pasado año Hizo 18 goles En la liga Con el Mónaco Ha cortado Lassa Ese balón Queda ahora En poder De Milla Milla Hacia Luis Enrique No puede Controlar Luis Enrique Recupera en saque de banda El Paris Saint Germain Y que el entrenador Del Paris Saint Germain Ha estado En Portugal Como entrenador Y por eso siempre El Saint Germain Siempre tiene jugadores brasileños O portugueses Sí, Artur Jorge Se los llevó A los dos Del Benfica Y ahora se ha Fichado también A Ray Que se incorporará A la próxima temporada A este equipo Cuando Gino Corre ahí Que le hizo falta Nando Ahí vemos de nuevo La jugada Ahí el agarrón De Nando Como decía Artur Jorge está formando Un nuevo equipo Ha llegado Cinco jugadores nuevos De esta temporada Y tiene que hacer La competencia Al Mónaco Y al Y al equipo De Marsella Marsella Ah, estaban fuera De juego Weat Ahora El juez de línea Marcó La posición Antirreglamentaria Al señor Hillary El inglés Ahí vemos de nuevo La posición De Weat Marcada Con fuera de juego Es Fernando Hierro Quien ha enviado Su balón a Butragueño Ahora hay de Butragueño Que aprovecha Lecken Baldo Que dañó bien ahí Ese balón Baldo Que envió Fuera de banda Nilla Ellos tienen prácticamente Un 4-4-2 Sí Artur Jorge Ya en su época De lo corto También Siempre jugaba De esta manera Con las líneas Muy próximas Sobre todo Cuando pierde el balón Enseguida Retrasa a los centrocampistas Para dejar muy poco espacio Entre centrocampistas Y defensa Siempre hay un libre Juega Hierro Geren Le presionaba Ramis Juega con Nando De nuevo Ramis Hacia Butragueño Que está intentando moverse De lado a lado Milla Reprovecha ahí Ese balón Luis Enrique Sasui frente a él Luis Enrique No centro bien Ha cortado Geren Sanchis No llega Laza Recupera el París Está muy rápido El campo también El frío La humedad Se escapa la pelota Va a sacar nuevo Bertrand Lamar Bertrand Lamar Hacia Ginola Corta Ramis Michel Importante para el Madrid Controlar el juego Por alto Tocó Colete El último El saque de banda Es favorable al Madrid Juega ya el Madrid Por medio de Ramis 14 minutos 14 minutos del primer tiempo Sigue el 0-0 En el marcador En el Bernabéu Butragueño Se lleva Milla Intentaba llegar Butragueño Sasui Lo hizo antes Baldo Dejó pasar para Weat Geren Geren Hay falta La entrada por detrás De Milla Tarjeta Tarjeta amarilla Para Milla Por esa entrada Por detrás Por todo el contraataque De los franceses Pero Tarjeta amarilla Primera del partido Para Milla Los árbitros ingleses En eso Así cuando Cuando La infracción Es de Por detrás Sí Cuando es por detrás O cuando no hay balón por medio O cuando no hay posibilidad De llegar al balón Ahí ellos lo pitan enseguida Ahora cuando Van al encuentro De la plata Dos jugadores Por lo general No lo pitan Ni sacan tarjeta Se le ha entregado Abullo Antes del partido El trofeo Zamora Como portero Menos goleado El pasado año 27 goles En 35 partidos Y ahí está ya Vincent Guerin 27 años Llegó del Montpellier Esta temporada Al Paris Saint-Germain Fuega ya Lequen Hacia Ouéat El balón Lo despeja Hierro Ha atacado bien Se anticipó Ahí Zamorano El balón Para Butragueño Tendrá que esperar Que lleguen Milla Hierro Y Mitchell Que son los que se han adelantado Más rápido Insiste Butragueño Se dejó el balón Se dejó el balón Se dejó el balón atrás Ahora El balón es para Fugnier Sinolay Ouéat Ambos en esta parte Izquierda Cuando Fugnier Continúa todavía Con el balón Deja para Ouéat El disparo Fuera De George Ouéat Cuando juega de nuevo Fernando Hierro Milla Milla para Michel No llega Le Gensi Butragueño Cortó Ricardo Colete Ramis Ramis Recupera El Paris Saint Germain Es Ginola Ginola Por muy hable Que regatea muy bien Abrió bien para Fugnier Se fueron todos los hombres Va a llegar Sassi El centro es así Ouéat Y ha salvado Sanchis Bajo los palos El remate de Ouéat Al que no había llegado Bullo La oportunidad de gol Para el Paris Saint Germain Minuto 17 El remate de Ouéat Muy oportuno Sanchis Ahí curiendo Ahí lo vamos a ver Se metió Sanchis Bajo los palos Ouéat Que se anticipa A Nando Y salvó Sanchis Ahí vemos de nuevo La acción de Ouéat Y el desvío De Sanchis En la Primera oportunidad De gol del partido Ahora Bullo Se anticipó A ese centro Cuando juega el Madrid El partido está muy movido Muy abierto Perigroso El equipo Gracias En los primeros momentos No Parece que salía Chicao Ahora hay que verlo Si el Madrid Quiere hacer un gol Pero le pasa Ahí está Lassa Ante el Sassi Hay intencionalidad En esa mano Según el colegiado inglés Y saca ahí Ross para Baldo Colete Colete Peleó ahí con Fe Por ese balón Y llegó a Anticiparse a Fernando Hierro Baldo De nuevo Colete Ha cortado Michel Millar Leguen frente a él Hierro Leguen el número 6 francés Hacen más o menos Una labor muy parecida A hierro en el Madrid Cuando Cortó Ross Ese balón que iba Hacia Cameras Eso hay que insistir Que no es una cesión El árbitro ingrino No ha reconocido Que ha sido una cesión Eso no es una cesión Es una intercepción De un balón Y se escapa Y no controla Pero lo que ocurre Como estamos viendo Que algunos árbitros Eso lo están sancionando De ahí el público No hay Hay muchas diferencias De un árbitro Algunos pitan Y otros no Saca Colete Hay falta Venando a Ginola Va a sacar Guerén Guerén hacia Ginola Muy largo No llega El saque de banda Sanchis para Bullo 19 minutos de juego Empate a cero En el marcador En el Bernabéu Entre el Real Madrid Y el Paris Saint Germain Juega Fernando Hierro Hacia Butragueño Compreviendo En busca de balones Cuando Baldo Juega para Fournier Que ha sacudido El Paris Saint Germain En el dominio Del Madrid El centro de Fournier A las manos de Bullo Madrid Encerró prácticamente Al Paris Saint Germain En los primeros 10 minutos Con esos 5 saques De esquina Consecutivos Ahí tienen ya 20 minutos de juego Y sigue ese 0 a 0 Recordemos que la mejor oportunidad La tuvo Huea En el minuto 17 Salvo Sanchis Bajo los palos Juega el Madrid Es Lhasa Lhasa y Luis Enrique Le cierran ahí Fournier Y Sassi Una buena coordinación Ahí recuperan Los anises Va a sacar El lateral derecho Sassi Llorén Baldo Vamos a ver Si puede controlar Ahí ante Sanchis No Se lleva El jugador del Madrid Hierro y Milla Para Michel Siempre Colete Cerca de él Hierro De Utragueño Ahí en el 1 contra 1 Puede ser peligroso Ha quitado el balón Fournier Y el disparo De Luis Enrique Lo paró bien Lama Buena jugada Estupendo remate Una buena jugada Del Madrid En ataque Y ahí vemos De nuevo El lanzamiento De Luis Enrique Que paró Lama Juega Michel Michel Para Milla Recupera Ramis Para el Madrid Plaza Hay falta De Baldo La gente En el momento Que cae un jugador Solo pide falta Enseguida Y tarjeta Lo primero Que pide Tarjeta La tolla Michel Para Utragueño Insiste el Madrid En ese tipo De jugadas Del buitre Dejó bien A Michel Pero también Se percató Gerén De la intención De Utragueño Quizá lo que más Está intentando Explotar el Madrid Esos balones A Utragueño Dentro del área Estuvo hábil Ahí Emilio Además ahí Se está dejando Ver bastante Buscando muchos Balones Con diferente Fortuna No controló Ahí Ramis El balón Hacia Ginola Se lleva Luis Enrique Luis Enrique Michel Michel Para Hierro Abre Hierro A Laza Va también Baldo Golpeó Va el balón En Laza El saque de puerta El partido Se ha equilibrado Bastante Bastante Y los Los dos equipos Están bien situados En el campo Hace un partido Competido Todo depende De Del gol Va a sacar Plama Hacia Weat No llega Weat Despejó Ramis Ricardo Ricardo para Ginola Que bien ha tocado Ginola A Geren Estánando frente a él Sigue Geren Luis Enrique El Paris Saint Germain Es un equipo De un alto nivel técnico Tanto en el aspecto individual Como colectivo Hoy que es un equipo Que sabe guardar el balón Sabe mantenerlo Y jugarlo Hay falta ahí de Michel A Geren Va a sacar Le Geren Lo lleva cojeando unos minutos Paul Le Geren Se llegó mediada La pasada temporada El año anterior a París Y ahí está Morano con Colete Que ha interceptado ahora es Roche Quien juega con Le Geren Hacia Ginola No controla Saque de banda Para el Madrid David Ginola 26 años El de Guén ese Para que estuviera lesionado Estaba cojeando Hace tiempo ya Sí Pero no se ve movimiento Puede ser de que tal vez Algún golpe Porque poco a poco Parece que va Mejorando Y ahí está De nuevo Butragueño Viniendo en busca de balones Ahora para Fernando Hierro Hierro a Michel Una de las jugadas clásicas Del Madrid El centro de Michel Y se hizo con el banol Bernard Lama Ha indicado La falta de Zamorano A Lama O sea no sé Que al portero Dentro de la llave pequeña No se le puede tocar No se le puede tocar No Ahora lo vemos El centro espléndido Como siempre de Michel Y ahí ya tenía el balón Atrapado Lama Cuando chocó Con el Zamorano Ahí de falta A veces nie Y le va a mostrar La tarjeta amarilla A Junier Ahora con qué delicadeza Los ingleses sacan la tarjeta Todo lo contrario Que la mayoría de los españoles Parece que están Golfeando con la tarjeta Juega el Madrid Y ahí está de nuevo Una jugada que se está repitiendo Una y otra vez en este partido Balones largos A Butragueño De espaldas Para que este juegue En corte O toque en lateral Nando Nando Juega para Milla Cambia Milla A la posición de Lassa Lassa Zamorano Zamorano para Hierro Existe Hierro Hierro para Nando El video campo de Madrid Está jugando bien Michel Ha cortado Lequen Ya parece Recuperado De esa lesión Weat Weat Va a Fournier Y de Weat Y amagando Y el disparo Finalmente Lo buscó Y lo consiguió Disparó Weat Amagó con tocar Hacia Fournier Pero Prefirió la jugada Individual Un jugador Ahí vemos el disparo Demuestra que tiene calidad Juega el Madrid Por medio de Sanchis Sanchis Fernando Hierro Hierro para Luis Enrique Cortoso Eso sí El balón es para Baldo Fournier Se anticipó ahí bien Sanchis Estaban fuera de juego Zamorano En cualquier caso el balón Era para Lama El árbitro no lo ha marcado El juez de línea sí Pero el árbitro no es igual Dejó la jugada Dejó la jugada Ahí ahora Falló en el control Weat La jugada peligrosa Eso sí Ya venga a controlar Weat Y te mira de qué nacionalidad ¿De qué nacionalidad es Weat? De Liberia Evidentemente un país Futbolístico Corto, ¿no? Sí Pero en África ya Cuando empiezan a salir jugadores No, él ya además Es un jugador muy adaptado Al fútbol europeo Ha estado cuatro temporadas En el Mónaco Y ya es un jugador Muy adaptado Al fútbol europeo Eja butragueño Ahí para Luis Enrique Insiste el Madrid Michel Michel Nando Ha ido bien Nando Ha ido de Colete Este ya Cortó tanto la jugada Insistió tanto en el regate Que le dio tiempo A cortar a Colete Se ha ido ahora Al chino La de Michel Rápido Y la falta De Sanchis Y la tarjeta amarilla Bueno Este jugador rápido Además que lleva muy bien La pelota pegada Está muy veloz El equipo El equipo El equipo De Sondermen Vemos como Ginola Se había ido muy bien Los equipos Que antiguamente Eran fríos Equipos que no tenían Le faltaba alma Corazón Poco a poco Lo han conquistado ¿No? Va a sacar Esta falta Al de Ken El remate Ha sido Del lateral Sossi Jean-Luc Sossi Juega el Madrid Minuto 29 Del primer tiempo Seguimos con el 0-0 En el marcador En el Bernabéu Entre el Real Madrid Y el Paris Saint-Germain Es Fernando Hierro Quien abre para Michel El mejor Colete Esa El nuevo brazo Y tarjeta segura Bueno Al jugar con intención La mano La mano voluntaria De la tarjeta amarilla Para Patrick Colete A mí lo que me extraña Es lo de la mano El otro día De Nadal Tirar Se pulizan Y produce penalti Y expulsión Yo creo que La pena máxima Es una sola No le tiene que ver El penalti ¿No? O sea Pero son las nuevas normas En las que la mano voluntaria Cuando ahí está De nuevo insistiendo el Madrid Michel Con Colete Logró centrar Leguen Evitó el corner No Es el sexto para el Madrid Cuando se ha cumplido La media hora de partido Y seguimos con el 0-0 En el marcador Y el gol del Madrid El gol de Butragueño En el minuto 30 El fallo En el marcaje Estaba dormido Estaba esperando Y que lo sacó Muy rápido Estuvo rápido Ahí Michel Michel y Estaban dormidos Ahí en defensa Vio Michel Que no No estaban pendientes Del lanzamiento Estaban mal colocados Ahora lo veremos Incluido el portero Que se había salido Observen donde estaba el portero Y como Butragueño En el segundo palo Observen ahí Cuando quieren reaccionar El portero Que estaba afuera Del área pequeña El Madrid Ha aprovechado bien En este córner Para adelantarse En el marcador Y ahí está Fernando Hierro Ahora hacia Zamorano Zamorano Corrió ahí Con Ricardo Llegó a tocar Ricardo El saque de banda Para el Madrid Bueno pues el Madrid Ha conseguido el gol Cuando el partido Estaba más equilibrado Sí El gol es así Michel Está en posición correcta Michel y Colete Ahí falta ahora De Michel Falta ahora Del Centrotampista Del Madrid 1-0 Gana el Real Madrid Minuto 31 Del Primer tiempo Cuando es Hierro Quien ha despejado Ese balón Leguen Leguen Para Sassi No llegó Sassi Hierro Es el segundo gol Que le meten al Paris Saint-Germain En competición europea Luis Enrique Luis Enrique Y Sassi Lo lleva Ross Ross Corta Ramis El balón Para Weah Ha interceptado Millas Saque de banda Para el Paris Echidre El segundo gol Solo le había marcado Uno El Underlet En los tres Partidos Que han jugado Hasta ahora En las tres Eliminatorias No en tres partidos Sino en seis partidos En tres eliminatorias Le habían metido un gol La Laza Para Sanchis Sanchis Hierro Hierro Para Millas Corta Ross Error en el pase Que aprovecha Laza Lutragueño Muy activo Toda la noche Que lleva el balón Lequen Lequen Para Ginola Continúa Ginola Ginola Intentó Quieren Llevarse ese balón Lo va a recuperar Lequen Lequen Para Fournier Fournier Weat Toca Rami Ginola El disparo De Ginola Lo paró Bien Un disparo Con intervención Equipo que además Estaba tapado Por Nando Sí Y era un remate Bastante difícil Ahí lo vemos De nuevo Pasó entre las piernas De Nando El balón El balón Que remata Y lo ven David Ginola La jugada En el minuto 33 del primer tiempo Gana el Madrid Por 1-0 Al Paris Saint-Germain Insiste el Madrid En ataque Michel Muerto Ricardo Baldo El brasileño Butragueño Butragueño Y el segundo Para el Madrid Dejó el balón A los pies De Zamorano Que bien peleó Ahí ese balón Butragueño Muy bien Lo bajó muy bien Con el pecho Lo bajó Estupendamente Para que Zamorano En el minuto 34 Haya marcado El 2-0 En 4 minutos El Madrid Ha puesto una ventaja Importante En el marcador Se ven que bien La hecha ahí al suelo Butragueño Y se la deja Muy bien A Zamorano Buena intervención La verdad es que Butragueño Está teniendo un partido Muy activo Interviniendo En casi toda la jugada El ataque del Madrid Aparte que Está divoso Porque la pelota La domina Se da vuelta Tiene el portero En frente En vez de rematar Se la hacía de Zamorano Que está más Más libre El 2-0 El Madrid Ha definido El partido Lo ha puesto muy claro A su favor En estos ya 35 minutos Con estos dos cantos De Butragueño Y Zamorano Juega de nuevo El Madrid Por medio de Milla Mitchell Furnier Abre Furnier Más trabajo Madrid ha encarrilado Muy bien La eliminatoria Con estos dos goles Con este 2-0 Y en el momento Que deja un poquito Libre a Butragueño Que traeño Que traeño Que ponemos un escándalo Ahí Juega Furnier Furnier Largo para Weak Salió bien Dullo Que cortó la internada De Weak Valdo Valdo Weak El partido Es para Ross Y ahí está Lama Mostrando sus habilidades Como jugador de campo Lama Lama en su época Cuando empezaba a jugar al fútbol Llegó incluso a jugar de libre Y este como el jugador Mexicano Que hay un portero mexicano Que Sí, como Campos Sí Campos juega delantero centro A veces Lo saca cuando están Campeones por ahí Converte que algunos tanto Juega Ramis Ramis para Nando Morano Hierro Hierro Salió un poco desequilibrado Baldo Baldo para Leak Ginolai Llegó ante Ramis Baldo Continúa Baldo Una buena jugada individual Ahora Baldo para Weak Cortó Lassa Le ha quitado el balón Le ha quitado el balón a Ibaldo Alasa Continúa Baldo Se había metido en fuera de juego Junier Weak Weak Perdió el balón Weak Antenando Lo sacó Fernando Hierro Está siguiendo muy bien Mr. Hillary El colegi El colegiado inglés Está siguiendo muy bien el partido Muy bien situado siempre Si no se casa con No se casa con De la magues Si no se casa Me dio Ahí va el objetivo Ahí juega Fuera del juego Estaba Ginola Fuera del juego De Ginola Estamos ya en el minuto 38 Del primer tiempo Sigue el marcador De 2 a 0 Favorable al Real Madrid Los goles de Butragueño Izamorano Minuto 30 Y 34 Juega Hierro El lanzamiento de Hierro Hacia Zamorano Corta Rocha Rocha con Colete De nuevo Rocha Perdón Ricardo Ginola Habilísimo Tuvo que hacer falta Ahí Hierro Yo lo había dicho Al principio Que era muy jugador Este juego además Que entra por las dos bandas Gran técnica Regató muy bien Y pega la pelota Muy fuerte La pega muy bien De hecho Es el titular Junto a Papel En la selección francesa En ataque No juega un poquito Más retrasado En la selección francesa Un poquito pegado A la banda Diríamos como Michel Lo hace en el Madrid Así juega Ginola En la selección de Francia Juega Butragueño A Butragueño Le ha quitado el balón Ross Ross Y le hizo falta Luis Enrique Ahora es que el partido Está muy bonito Muy peleado Muy abierto A pesar de ese 2 a 0 Para el Madrid Muy abierto En el juego No en el marcador Porque el marcador Ya el Madrid Se juega en corto Y es largo Madrid está jugando bien Lo está jugando en corto Cuando es necesario Y en largo Procuridad Pelotas de San Marano Y a Butragueño Que está haciendo fenómeno Juega Ricardo Ricardo Para Ross Están fuera de juego Sassi La repetición Nos ve Muestra que no era así En el caso El juez de línea Levantó la bandera Indicando la posición De fuera de juego Del lateral derecho Sassi Se adelantó Guerin Ahora también Laza y Sanchis Es quien ha enviado El balón Fuera de banda Favraula Ahora en la parte derecha Furnier Es quien ha tocado Recupera el Madrid En saque de banda Recuerda con serenidad El Madrid Con tranquilidad Ahora mucho más Con este 2 a 0 A su favor Con cuenta que siempre Estamos hablando De una eliminatoria Donde cualquier error Se puede pagar Con un gol Y una eliminación De estar concentrado Durante todo el tiempo En el juego Es quizá lo que les ha faltado Un poco a los franceses En el momento clave Era una falta de concentración Con todo en el primer gol Pero bueno Siempre el fútbol es así Virtudes de uno Y defecto de otro Importante saber aprovechar Esos defectos De que falle En los momentos decisivos Abre hierro Para Nando El cambio de juego De Nando Le llega el balón Al Luis Enrique Laza No pudo controlar Laza Luis Enrique Luis Enrique Milla Cambia Milla Para Michel Pagamorano Pagamorano Nando El centro de Nando Había fuera de juego Había fuera de juego Allá al fondo Pagamorano Lo marcó el juez de línea Mientras Nando El autor de la jugada Vuelve hacia su posición Del lateral derecho Ha sido rápido Era butragueño Butragueño Era el que estaba fuera de juego El partido es muy bonito Muy rápido Inmediatamente De una portería a otra Michel Posición correcta Zamorano Y hierro Ha quedado un poquito corto Ahora al centro de Michel Cortó Ricardo Insiste Michel Ahora hacia hierro No habría que reprocharle nada A hierro No esperaba el fallo No, no, no Es así Lo tapaba el defensor Y no lo vio Difícil precisar un remate Cuando se ha producido un fallo como ese Por parte de Sassi Ahí lo tienen Él llega tarde Ahí lo tienen No hay más Cuando ha habido falta Al asa De Ginola Está disculpando David Ginola Después de la Eurocopa Prácticamente un hombre Con Que está contando Ullier El seleccionador francés Puesto que ha jugado Cuatro partidos internacionales Desde entonces Y todos estos hombres Que Ullier Está Del Paris Saint Germain Que está utilizando No jugaban en la época de Platini En la Eurocopa Ni el portero Lama Ni el defensa central Roche El 5 Ni Le Guén El número 6 Ni Ginola El número 11 Ha bajado un poco El equipo francés De los anteriores La falta De Ginola Al asa Cuando estamos ya En los últimos instantes Del primer tiempo Sigue 6-0 Favorable al Real Madrid En el Bernabéu Rami Para Sanchis Sanchis Para Lassa No llega Lassa Recupera el Paris Saint Germain Un Paris Saint Germain Que quizá en esto Hasta el momento Hay que ponerlo Como mérito del Madrid En Bruselas Ante el Nápoles Marcó En Nápoles Ante el Nápoles Marcó Es decir que Seguimos peligrosos Seguimos muy peligrosos Ha ganado prácticamente Las eliminatorias Fuera de casa En Nápoles ganó 0-2 Y en Bruselas Ante el Nápoles Empató a 1 Y con ambos Con Nápoles Y Anderles En su campo Había empatado a 0 Es decir que Ha ganado las eliminatorias Fuera de casa Es decir que La primera con el Pau Al que ganó 2-0 En París Las otras dos Las ha ganado Fuera de su terreno Fue Galiquén Ya se ha cumplido Un minuto 45 Como ven ahí Valdo Valdo que Ha estado lesionado No jugó la última jornada Y de lo que quizá Está anotando el Paris Saint Germain Que no está dando el nivel Habitual en él Ahí está de nuevo Valdo Solo en acciones esporádicas Muy bien ahí ahora Cortó Ramis El balón para Ginola Lo quitó Sanchis Posibilidad de contraataque Del Madrid 5 hombres en el contraataque Sanchis Pero quedó corto No ha salido El balón Ginola Y ahí falta De Nando Ustedes como Llevamos Un minuto y 20 segundos Sobre el tiempo Lo que está añadiendo El señor Hillary Wead Caído De los dos jugadores Del Madrid Le quitó muy bien A Sanchis Muy bien Le robó ese balón A Wead Final del primer tiempo 46 minutos y medio 2 a 0 para el Madrid Estupendo Muy bueno Sanchis últimamente Ha defendido dos pelotas Extraordinarias Muy difícil De De parar Y la jugamos Perfectamente El Real Madrid Que ha sido el primer equipo En salir al terreno de juego Falta un hombre Están 10 Ahora ya sale Nando Es decir El Real Madrid Va a comenzar Este segundo tiempo Con los mismos jugadores Que jugaron en La primera parte Están ahora saliendo Los jugadores Del Paris Saint Germain Recuerden Cuatro tarjetas amarillas Ha mostrado el árbitro Milla y Sanchis Por el Real Madrid Colet Y Fugnier Por el Paris Saint Germain Ahí está Butragueño Un hombre importantísimo Un hombre clave En este partido De hoy Por sus intervenciones En el juego Por sus movimientos En ataque Por sus desmarques Y También por la Su intervención En los dos goles En el primero Que lo marca En el segundo Que prácticamente Se lo da Se lo cede A Zamorano Va a comenzar El segundo tiempo No hay cambios En ninguno De los dos equipos El señor Ilry Está poniendo Su reloj en hora 2 a 0 Con un Marcador Estupendo Comienza esta segunda parte Para el Real Madrid Ahí está El lanzamiento De Nando Hacia Hierro Ha cortado Roche Milla Para Lassa Sosí Intentó frenar A Lassa Y le hizo falta A Pucnie Está bien distribuido El Madrid En el campo Tanto Milla Como Como Hierro Lo están haciendo Muy bien Ahora va a subir Rami va a subir A cabezazo Ha venido Michel Hacia Zamorano Iba ese balón Que ha cortado Roche Vamos a ver Quien saca Finalmente El balón Es Baldo Abrió bien Baldo Para Fournier Ginola Está en la otra banda Pidiéndole la pelota Hacia él Va el balón Muy bien Se lo puso Guerin Que también ha subido Hacia Wead Pero lo vio Ramis Era muy clara La intención De Ginola A Wead Que se quedó parado Se anticipó El defensa del Madrid Está jugando con serenidad El Madrid Con tranquilidad Está jugando al fútbol Ahí está Butragueño De nuevo Dejándose ver Ahora no llegó A controlar el balón No llegó a precisar Despeja Lama El balón Para Sanchís Una peligrosa entrada De Fournier Aplicó la ley De la ventaja El árbitro Juega Luis Enrique Luis Enrique Para Milla Toca bien El Madrid Aguanta bien La pelota Luis Enrique Abriendo el juego También a las bandas Luis Enrique Se ha ido muy bien Luis Enrique Se cruza Leguén Se cruza Ross Saca de pie El árbitro Se tiró Se tiró Luis Enrique Y el juego Que continúa Ahí vemos De nuevo La jugada Cuando Luis Enrique Ya se está levantando Cuando se cruza El jugador francés Da la impresión Que le toca No observó Falta El señor Hillary Y indicó Que continuará Ramiz Es quien abre Ahí Nando y Mitchell Que siguen entrando Muy bien Por esa banda Derecha Juega Valde 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 Para Ginola Ginola De nuevo Valde Colete Furnier Abre Furnier Para Sassi Sassi Y Luis Enrique Superó bien Ahí Luis Enrique El centro De Furnier No llega Weat Y Mitchell Es quien ha Despejado El balón A saque de banda Sin contemplación De la naturaleza Saca Quiere Ginola La habilidad Está intentando salir De una situación Difícil Que le ha cerrado Bien Nando Y es el primer Corner Del Paris Saint Germain En el partido Ninguno en la primera parte Este Es el primero Para los franceses Va a sacar Valdo Y se adelantan Pues todos los hombres altos Sassi Ricardo Ross Weat Y ha bajado Todo el Madrid Efectivamente Y ha marcado el gol Ha llegado a tocar Ginola Este es el peligro De las copas de Europa Estos goles Efectivamente Aquí estaba el peligro Un fallo también En los marcajes Vamos a ver Si toca Finalmente Ginola Ahí el número 11 Saltó Sassi Saltó Ginola Y uno que se adelantó Se adelantó uno Y fue el que le tocó El que viene de atrás Sassi Y va el número 2 El que viene de atrás No, tocó Ginola Yo creo al final El número 11 Es el que ha hecho el 2 a 1 Este es el peligro Ginola Autor del gol Del Paris Saint-Germain Ha habido falta ahora De Lassa Bueno, pues el partido Ahora queda más abierto Lo mismo que la eliminatoria Con este 2 a 1 Que ha dejado Enmudecido Casi el Santiago Bernabéu Por este contratiempo Que supone el gol Del Paris Saint-Germain Ha cortado Ramis Ese centro de Guerin Es Michel Vamos a ver Cómo reacciona el Madrid Ante este Ante esta adversidad Hay falta Peligrosa La entrada de Sassi Y tarjeta amarilla Para Jean-Lix Sassi El lateral derecho Del Paris Saint-Germain La entrada peligrosa Con los tacos por delante Sí Ahí no perdonan Los ingleses Cambia Fernando Hierro Hacia Luis Enrique Falta de Sassi Falta fue clarísima Sí Se lo llevó por delante Se lo llevó por delante A Luis Enrique Ahí tienen Va a sacar Michel Hierro Zamorano Butragueño Nando y Ramis De nuevo el Madrid Con la jugada de Estratercia Que le dio un magnífico resultado Ante el Deportivo No llegó ahora A precisar bien En su remate Luis Enrique Si llega ahí a portería Podría ser Perigro de gol Ahí no El otro día La hicieron perfecta La hicieron muy bien Han sabido engañar También aquí ahora Porque lógicamente la del otro día Porque lógicamente la del otro día La vio en directo Artur Jorge El entrenador Eso es lo que tiene la televisión Se denuncia mucho La jugada de los De los próximos adversarios Porque como todos Como todos ven el vídeo Y sigue inmediatamente Dice vamos a controlar el asunto este Y pasa lo que siempre ha pasado Bueno ahí hemos visto a Snyder Que está haciendo ejercicios de calentamiento Recuerden que el argentino Entró también frente al Deportivo El pasado sábado Ahora un delantero Preparado para entrar En el terreno de juego Ginola Ginola El centro muy pasado No llega a Huéat El balón se va a ir por el lateral El saque de banda Para el Real Madrid Ahí está David Ginola El autor del gol Del Paris Saint-Germain El jugador que llegó Hace dos años Del Bre A París Juega milla El plagueño Viniendo en busca del balón No ha habido precisión Ahí en el control Valdo Este Valdo fue un gran jugador Sí Un poco mermado físicamente Hoy Yo creo que ahí se dio El juego de línea Sí Pero bueno Ha marcado Ahí parece que fue al revés ¿No? Sí, yo creo que tocó Es así El último Pero no lo observó Así el juego de línea Ahí está Valdo De nuevo Abrió Valdo Para Colete Ginola Saque De banda favorable Al Paris Saint-Germain Creo que el Madrid Está pagando un poco El enorme esfuerzo físico Del primer tiempo Ahí sale también Llorente El ritmo Yo no creo que el Madrid ¿Qué maravilla? Para que Un gente que juega bien Vamos ya Ginola ha hecho una jugada Individual estupenda Eso es lo que tienen Estas competiciones ¿No? Cuando llega el último momento Los mejores equipos Son los que quedan Y por lo general Dan estos resultados Es un ambiente que hay Ahora no se puede uno Pensar en hacer 5-0 Ni 4-0 No son eliminatorias Para eso Tocó Valdo Ha despejado Nando Otra difícil Situación En ese juego Por alto Ha habido falta ahora De Roche A Ramiz Pero el árbitro Está muy encima De todas las jugadas Ahí está Roche Alain Roche El defensa central Que llegó de Loser Esta temporada Al Paris Saint-Germain Otro de los Hombres que ha llegado Este año Juega Ramiz Hierro Hierro Para Lassa Desenrique Ha dejado mal Ahí ahora A Ramiz Roche Deja que la pelota Salga Saque de banda Para el Paris Saint-Germain Va a sacar Sin ningún problema Lama Cuando se va a cumplir Como ven ahí El minuto 10 Del segundo tiempo Gana el Real Madrid Por 2-1 Al Paris Saint-Germain Le Guén Le Guén Para Ricardo Roche La presión de Butragueño Le da fruto al Madrid Que recupera el balón En el saque de banda Eso es lo que tiene El vuelo de Madrid En estos momentos Está haciendo buena presión Buena presión Sanchis Juega Sanchis Para Nando Nando y Mitchell Buscando esa banda derecha Que hoy Estaba dejando El mejor juego Por parte del Madrid Ahora Luis Enrique Y Lassa Por esta izquierda Ahí lo viene Ahí Luis Enrique También Le Guén Luego viene ese balón El capitán del Paris Saint-Germain Tournier Tournier Para Baldo Y luego ahí Baldo A la entrada de Sanchis Mitchell Sanorano Demasiado largo Está en el Madrid Pasando El momento del partido No La opinión de Madrid Que Las acciones A veces puede ser El tercer gol Entonces sí A veces cuando se apresura Lo Amigo mío Que El apresuramiento Es para los delincuentes ¿No? Sí Ha recuperado ahí El balón El Madrid Es Mitchell Va a ser Llorente Parece el primero En entorno Milla Milla Para Ramis Ramis Para Hierro Ha cortado Baldo Ginola El contraataque Ginola Que se ha ido De Milla Tiene frente a él A Sanchis Rapidísimo Ginola Y reaccionó Muy bien Sanchis Ahí Muy bien ahí Sanchis No hay penalti Aunque se queje Ginola Creo que llegó Sanchis Antes que era el balón La jugada En el minuto Once y medio Ahí lo vamos a ver mejor Se ve Como Sanchis Tocó el balón No fue penalti Y atención al contraataque Del Madrid Utragueño Ha cortado Ross El balón hacia Luis Enrique El remate de Luis Enrique Ha salvado muy bien Lama Este estupendo remate De Luis Enrique Lo cruzó muy bien Luis Enrique Ahora que velocidad La de Girola Impresionante El córner que ha sacado ya El Madrid El balón para Colete Es rapidísimo Y además muy hábil La falta A Gerén Hay que tener cuidado Con la falta de esta Porque te sacan Hay varios jugadores Con tarjetas Te sacan Otra tarjeta Métrica Y son del campo Tenemos que hacer Con 10 Estupendo remate De Luis Enrique Que llega a tocar Y desvió Lama Hay tres jugadores Del Paris Saint Germain Y dos del Madrid Con tarjetas amarillas Evidentemente Perder un hombre Es tremendo Para el equipo Y en esta competición Es muy peligroso Juega Michel El Madrid De nuevo en ataque Michel Para Nando El centro Zamorano Que oportunidad De Zamorano Que bien se elevó Ahí Hay que saltar bien Zamorano Muy bien Había un jugador paraguayo En la cocina Hace años Se llama El señor rico Y tiene las mismas cualidades Se mantiene en el aire Aparte de saltar Se mantiene en el aire La pena es que no precisó Bien el remate El partido ha entrado En una fase Muy bonita Con alternativas Va a retirar a Milla Benito Floro Y entra Llorente Recordemos que Milla Salió en el equipo Titular Que la gripe Krosymeski Que marchase De la concentración Y entra Llorente En el terreno de juego Probablemente se vaya A la banda derecha Y Michel Se venga un poquito Más al centro Vamos a ver Si mi mafio Están haciendo El movimiento Si ahí lo ven Michel se viene Al centro Y Llorente Entra por la banda derecha Llorente por la derecha Luis Enrique por la izquierda Apoyados por Lassa Y Nando Las Caminos que busca el Madrid Para llevar el peligro A la portería de Lama Lassa es uno de los jugadores Que ha progresado en el Madrid Durante el transcurso de la temporada El jugador del año pasado Andaba irregular Pero sin embargo El tren está jugando muy bien Ahí está Michel Con el bolsaque de banda Es favorable al Madrid Cuando nos aproximamos Al minuto 15 Del segundo tiempo 2 a 1 Gana el Real Madrid El árbitro Vista Michel Que se ha dejado caer Y ahora ha sido Ramis El que ha enviado Fuera de banda Va a sacar Sassi Baldo Baldo para Roche Ricardo El lanzamiento de Ricardo Lo desvía Lassa Saque de banda para el Paris Saint-Germain Acá Sassi Vinola De banda a banda Y el saque Es favorable al Madrid Con árbitros ingleses Aquí el que pelea la pelota Se la lleva para él Aquí no vale aguantar Tirarse Ni llorar Acá no El árbitro inglés El jugador que pelea con nobleza La pelota se la lleva Para él Muy bien Lo hace muy bien Tiene unos fichos Para menores Se equivoca Como se equivoca Todo el mundo Pero por lo general Lo hacen con Con bastante justeza El trámite De ser juez del partido Juega Hierro Ha logrado el Paris Saint-Germain Parar al Madrid En esta segunda parte La entrada peligrosa Ahí de Beguen Desde arriba Sí, sí El partido está Más lento En cuanto al ritmo Que en la primera mitad Que se jugó un ritmo Muy rápido Pero al mismo tiempo También había seis oportunidades De gol Al margen del gol De Ginola Llorente Con Coleté Que ha enviado Fuera de banda Va a entrar también Snyder Madrid se va a jugar La baza La baza ofensiva Va a buscar Un tercer gol Aún asumiendo Mayores riesgos Su aspecto defensivo Va a sacar Nando Nando Para Ramis Sanchis Sanchis Hasta que se cruzó Lekin Ahí donde sale bien Sanchis Eso es lo que tiene Cuando rompe Va a quitar a Butragueño El mismo cambio Del sábado A Butragueño Que es despedido Con una gran ovación Y entra Snyder Yo no lo veo muy claro Eso No Pero Butragueño Está siendo un buen partido Únicamente que busquen El cabezazo Si Imagino que empezarán A Pierden lo que es El apoyo Hacia Butragueño Las salidas de él Para abrir a derecha e izquierda Para bombear más balones Y el armazón Porque Butragueño Cuando se tira atrás Recibe de los medios Y es el que arma Arma la jugada ¿No? También Error ahí ahora de Sanchis Que el mismo ha rectificado Y estaban fuera de juego Zamorano Se había quedado Zamorano De acuerdo a la defensa No Luis Enrique Va a sacar el propio Lama Y saca fuerte el portero ¿Eh? Va a hacer un cambio también El equipo francés Va a entrar Lace El universal número 12 En sustitución de Sassi Que ya tiene una tarjeta amarilla Lace Con el número 12 Yo lo he cambiado Por Sassi Tenía tarjeta ¿no? Sí, tenía una tarjeta amarilla Sassi Y además Este que Con esa tarjeta amarilla Estaba tal vez entrando demasiado Suelto Luis Enrique Y su entrenador Le cierra con un hombre Nuevo Fresco Ahí está Con la defensa adelantada Con el equipo prácticamente En 30 metros Artur Jorge Cuando Leggen Ha sacado ese balón De nuevo para Leggen Baldo Baldo Para Geren De nuevo Baldo Muy bien ahí el brasileño ahora Geren No pierden No pierden el balón Con facilidad Tocan muy bien Ahora Gino La Va a peligrosísimo Esta Contraataque del Madrid Pero vienen tres hombres A parado Lace Pedida a Michel Estaban adelante Schneider Y Zamorano Ahí vean La falta Se quedó un poco Michel ahí Luis Enrique Recruza Lace El balón para Sanchis Laza No controló Laza Pedó en el suelo Jurnier Se va Gino La Rapidez Tiene el balón pegado Al pie Ahora hay falta De Nando Está en el suelo Jurnier El árbitro autoriza Que entren A atender A Loran Jurnier En el minuto 21 De este segundo tiempo Con el marcador 2 a 1 Favorable al Real Madrid Están atendiendo A Loran Jurnier En el centrocampista Del Paris Saint-Germain Cuando hay falta También favorable Ahí Vamos a ver la falta Está Seguido un Un plantillazo Un plantillazo Ahí el pisotón De Laza A Zurnier Cuando ya está De nuevo el balón En juego Roche Geren Ginola De nuevo En esta banda derecha Con muchísimo peligro Por las dos bandas Ha cortado ahí Nando El balón Que iba para Weas Laza La presión Del Paris Saint-Germain El balón Para Sanchis Michel Abrió Michel Para Nando Cambio Cambio hacia Luis Enrique Y Laza Con esta banda izquierda Ahí está Laza Snyder y Zamorano Esperan el centro Se le quedó Se le quedó Raso Sin posibilidad Para los cabeceadores Del Madrid Geren Hacia Baldo Suspendo el pase Y el control Ha perdido ahí Baldo Recuperó Zamorano Y Snyder Estuvo atento Geren Léguen Le ha sacado muy bien Lama Sin agobios Ginola Está intentando el Madrid Con su presión Parar al Paris Saint-Germain Weas Le ha quitado el balón Sanchis Y Laza La recupera Ginola Nuevo Weas Estaban fuera de juego Ginola Delante del juez de línea Se metió en fuera de juego Oiga ya Sanchis Para Hierro Desmarca Llorente Hacia él y va el balón Michel Michel con Nando Hierro La cual es muy abierta El Madrid No está hace largo Cuando sale Fournier Y Ginola Ahí va de nuevo Fournier Ramis al cruce Pues bien lo evitó Pero ya no pudo llegar al balón Una carrera Sí O sea, el tiro del partido El partido yo creo que está en un momento crítico En este momento en el que Todavía Está abierto Con ese 2 a 1 Favorable al Madrid Pero En el que Un error puede ser Fatal Para cualquiera de los dos equipos Lo mismo que una buena jugada de ataque En este caso sería su punto Sanchis Roche Ha tocado Zurnier Baldo Acarició el balón Para echarlo al suelo Pólete y Llorente Ahí falta balón Para el Real Madrid Lo agarran Cierro Está entretenido el partido ¿Eh? Michel Michel para Llorente De nuevo el balón para Michel Hay donde quieren Schneider Cortó Ricardo Sanchis Esta es la entrada de Sanchis Respondizado bien ahí Sanchis Luis Enrique El centro hacia Zamorano Lama Estupenda la salida de Lama Que está ahora En estos momentos de apuro Para su equipo Mostrando Sus condiciones de internacional Y hay falta del asa Ahí vemos de nuevo La salida estupenda De Bernard Lama El jugador Insisto nacido En la Guyana francesa Que lleva 12 años Ya en la metrópoli Ha jugado en el Lille Ha jugado en el Lens Pero que llegó Al Paris Saint Germain Esta temporada Sanchis El firme Ahí en la Zona defensiva del Madrid Geren 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 Gurnier 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 hacia Weas Despeja Ramis El balón para Le Guin Perdido El control del Madrid Ahí en la zona de medio campo La mayoría de los balones Son para los franceses Y hay falta De Fernando Hierro A Baldo Le Guin Le Guin Abrió muy bien Para Colete Colete El centro de Colete El despeje Del asa Weat Intenta de nuevo Colete Colete con Llorente Baldo Baldo Geren Baldo El disparo de Baldo El disparo de Baldo Se ha corrido un poquito El terreno El Paris Saint Germain Todo depende de Si El Madrid consigue En una escapada Esa Ser el gol Es laza Mitchell Mitchell de nuevo Para el asa Con las posibilidades Del Madrid Ha cerrado Espléndidamente Ricardo El peligroso La peligrosa internada Del asa Quitó Sanchis Del balón a Weas Ramis Insiste el Madrid Intentando superar Estos malos momentos Por los que está Atravesando En una fase decisiva Del partido Mitchell Mitchell Bonito Ahora el cambio De juego Para Llorente Que llegó Colete Baldo Se recupera El Madrid Insiste Mitchell Mitchell Schneider En posición correcta La salida De Lama La portería Sin el portero Zamorano Con Ricardo Schneider Han salvado Bajo los palos Láser Esta oportunidad Del Madrid Que ha tenido Schneider Que oportunidad Para el Madrid En el minuto 28 Para Schneider Que salvó Láser Bajo los palos Vamos a ver ahí De casualidad En el fútbol En lama Zamorano Que gana El balón Y ahí Schneider Salvo La defensa Del Paris En Germain Cuando hay saque De banda Favorable Al Madrid Láser Es quien ha Despejado El público Está empujando Al Madrid Intentando este apoyo Tan importante En los momentos En los que el equipo Atraviesa El peor momento Del partido El contraataque Ginola Cancís Que se está multiplicando Ahí en el aspecto De Cancís Estupendamente Y ahí va Hacia Schneider Ha cortado Ross Leguen Tocan muy bien Los franceses Colete Baldo Hay falta A un árbitro ingles Eso no Eso no cuela No, no, no No traga No Hierro Cambia muy bien El juego Hacia Luis Enrique El Madrid Intentándolo Por una y otra banda Ginola Intentando también Evitar que lleguen A la zona del área A la zona del peligro El Paris Saint Germain Laza Desequilibró Y agarró A Ginola Y tarjeta amarilla Para Laza Enorme Derroche físico Vemos el agarrón De Laza Cuando uno viene Cuando uno viene de un contraataque La verdad es que le cuesta regresar Se salen en un contraataque Él con el equipo contrario Y te agarra en velocidad Y te agarra en velocidad Y ya Claro Es lo que le ha faltado Laza Es muy difícil Controlarlo No es aniversario No llegaron Nando Ni tampoco Ricardo Estamos ya En el minuto 30 Del segundo tiempo Real Madrid 2 Paris Saint Germain 1 Continúa la emoción En el Bernabéu Vamos a vivir 15 minutos apasionantes Todavía De este partido De ida El 18 Jueves en París Desde Televisión Española Veremos el partido De vuelta Sin duda alguna De una apasionante Eliminatoria Luis Enrique Guerin Y el córner Para el Madrid El segundo De este segundo Están abriendo bien el juego En el Brest Y ha recorrido varios equipos Y a mediados De la pasada temporada Llegó al Paris Saint Germain 10 jugadores Que se cristalizan jóvenes Y otros se cristalizan Cuando tiene 26 27 años Ahí está Lequén Baldo Estamos en el minuto 39 del segundo tiempo 2 a 1 Para el Real Madrid Cuidación del Magdalene Si Jerem Ha jugado ahí Para Ross 2 Láser Volvía Ginola Que saque de banda Para el Madrid Va a hacer un segundo Cambio el Paris Saint Germain Va a entrar Bravo Daniel Bravo Jugador Ahora en el banquillo Pero Era una de las estrellas La tendencia española Era una de las estrellas Del Paris Saint Germain Hasta esta temporada Un jugador internacional Por Francia Baldo y Nando Falta ahí De Nando Daniel Bravo Es un jugador Surdo Que toca muy bien También el balón Cuando sale El Madrid En el contraataque Estamos a 5 minutos Del final Además de la cañada El señor Hillary Se le ha ido El balón A Ginola Va a quitar a Weak Al liberiano Que ya No está para muchas Muchas carreras Si Está planteando el moreno Y entra Bravo Con el número 5 Daniel Bravo Tiene 30 años Y esta es la cuarta temporada En el Paris Saint Germain Estudar indiscutible Hasta este año Va a jugar Como hombre más adelantado Junto a Baldo Cuando Ricardo Espejó ese balón ¿De Ricardo De dónde prevenía? Ricardo estuvo Esta es la segunda temporada Y estuvo otros dos años En el Benfica Y Llegó al Benfica Procedente del Fluminense Estuvo en el Benfica Tres temporadas Antes había jugado En el Fluminense Y de ahí al Benfica Y dos años En el Paris Saint Germain Delantero de defensa Centro de Fluminense En el Mundial Como titular En la Ciudad de Brasil Ricardo Gómez Ricardo Gómez Va a jugar el Madrid Estamos en el 41 y medio Los dos equipos Insistiendo Con coraje Con ganas Con las pocas fuerzas Que les van quedando ya Después de un partido Estupendo Extraordinario Que seguro Que va a tener Una segunda parte En el partido De vuelta también Impresionante Movido 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 Pasas que Es lo de siempre El aficionado local Lo que quiere A tomar Goles Y distancia No De diferencia Pero es muy difícil En los cuartos de final Ya es muy difícil Cuando no se puede conseguir Procedente Está jugando bien Ahí está lanzando Muchos pelotados arriba Placer Ahí está Morano Peleó bien ese balón Luis Enrique Lo sigue intentando El Madrid Ha tocado hierro Para Lorente La posibilidad Del centro Michel Ha venido Bravo Nando También le cerró Bien Baldo Furnier Está pidiendo Ginola Que se había metido En fuera de juego Cortó lanzar Pega ya Laza Para Ramis Insiste el Madrid En esos balones arriba Buscando a Hierro Ricardo El balón para Lorente Lorente Hacia Zamorano Llega Zamorano Lácer Frente a él El centro Ahora de Zamorano El despeje de Roche Ginola Uh Este balón Estuvo a punto De robarle Laza Ginola Muy bien ahí Ahora Bleken El medio centro Ahora el hombre Más adelantado Furnier Furnier Para Baldo Bravo Bravo Para Geren El trael Lorente Golete Falta de Llorente Vamos ya A poco más de un minuto Para el final Asunto de concluir El minuto 44 Baldo Golete El balón A punto de robar Ahí Michele Rabo Colete Colete Ha salvado Bullo La oportunidad Ha salvado El empate A dos Bullo Con esa salida A los pies De Colete Salvó Bullo Ahí ves como Se echan las manos A la cabeza Patricolete Que ha tenido Esta oportunidad De empatar El partido En el minuto 44 Ahí lo tienen Cuando se plantó Frente a Bullo Es una buena campaña Bullo Amorano Insiste el Madrid Amorano Schneider La oportunidad De Schneider Hasta el Michel Que balón Ha salvado Baja los palos En el penalti La extinción Bueno Pero el penalti El penalti De la defensa Bajó los palos Y la extinción Es lo que ha decretado Lanzo En el minuto 45 Como es Que partido Hasta el último instante La oportunidad De Colete En el 44 El penalti En el 45 La extinción De Ross Y el penalti Que va a lanzar Michel Cuando se retire Ross Va a lanzar Michel Del penalti Atención Michel Al lanzamiento Y ha salvado No Se metió Michel Con el balón En la portería Fuera por él Lo desvió Lama No puede terminar Más impresionante El partido Ha sido el propio Michel Después de desviar Lama El que ha marcado El 3 a 1 Vamos a ver Si ahora Tenemos tiempo De Ofrecer Lo que han sido Estas jugadas Primero el penalti Y luego El lanzamiento Y el posterior remate De Michel Ahí lo tiene Con el lanzamiento De Michel El propio Michel Va Y el balón Da en el palo Y el propio Michel Empuja Y ahora En el costado Ya Con la pierna El balón A Desvió Lama Y llegó Michel Antes que Baldo El 3 a 1 Para el Madrid Con el que va A finalizar Y este apasionante Partido En el que El Paris Saint-Germain Estuvo a punto De empatar En un minuto 44 Y el Gracias.